Son muchas las escenas fantásticas de la obra Don Quijote de la Mancha de Miguel Cervantes Saavedra. En este podcast te voy a comentar las cinco escenas que a mí me han gustado más. Así que si te gusta el tema, por favor quédate, dale like y compártelo. Así que empecemos. La primera escena que más me gustó del Quijote de la Mancha en una segunda lectura fue cuando Don Quijote se encuentra con un noble que tiene un hijo que quiere ser poeta pero él se resiste a que su hijo desarrolle este oficio. Y Don Quijote le aconseja que no lo reprima, que lo deje ser, que deje que se desarrolle porque la poesía cuando se cultiva con verdadera profesión, con verdadero sentido de espiritualidad pues rinde muchos frutos en el tiempo, ¿no? Y dice que da muchas satisfacciones y reconocimiento y gloria. Realmente me fascinó mucho porque además Don Quijote compara la poesía ahí como una doncella, ¿no? Aunque esta descripción o comparación puede ser este pastoril, pero es muy bonita. La verdad es que esa escena del Quijote y la poesía me encantó muchísimo. Otra escena que me impactó mucho es cuando Don Quijote estaba en la casa de unos nobles en una mansión de unos nobles y se encuentra con un obispo que le reprende y le dice que qué anda haciendo de loco creyendo en esas cosas de caballería y que se vaya a su casa, que se encargue de su hacienda, de sus hijos. Y Don Quijote enojadísimo le responde con una fuerza realmente fantástica. Es decir, ahí Don Quijote deja de ser el loco que tradicionalmente o que constantemente vemos en la obra de Cervantes y asume una posición de hidalguía, de fuerza, interior, de poder y rechaza totalmente las acusaciones o calificaciones negativas al cura y le dice que él no sabe nada de la caballería, que él con costo ha salido de su área de confort epicopal. Realmente me encantó esta escena porque Don Quijote ahí reafirma una cuestión que actualmente está en boga o de moda y es que uno debe ser tal como quiere ser, por muy loco que sea. Es la reafirmación de tu personalidad, de tu estilo, de tu calidad humana. Realmente es una escena fantástica. Otra escena que me encantó muchísimo realmente, yo creo que es cuando El Quijote para mí se humaniza, es decir, en el sentido de que deja de ser el loco, deja de ser el ridículo para llegarnos en forma sensible al alma y es cuando Don Quijote es engañado por unos nobles para que junto con Sancho Panza, su fiel escudero, tome o se monte un caballo hecho de madera, el caballo clavileño famoso, que supuestamente va a volar y va a ir a rescatar a Don Quijote a unas damas, princesas que están bajo el dominio de un gigante. Realmente en ese momento cuando uno ve el ridículo a que es sometido a Don Quijote, cuando estos nobles se burlan de él y explotan el caballo y tanto Sancho Panza como Don Quijote caen de bruce, ahí es cuando uno siente la conexión espiritual humana con el Quijote de la mancha, que actualmente podría ser calificado como un bullying permanente a Don Quijote, ¿verdad? Bueno, de tal forma que esta escena del caballo clavileño, creo yo, que es el momento fantástico en el cual nos conectamos con Don Quijote. Y bueno, y finalmente también quería enfatizar que hay otra escena que es cuando Don Sancho Panza es destituido de la insula que le habían otorgado y se encuentra con su jumento y hay un encuentro ahí muy bonito, de mucho sentimiento, en el cual Sancho le manifiesta su cariño y su amor a su jumento, ¿no? en donde le dice pues que él ha sido como un compañero fiel que siempre ha estado a su lado. Realmente es comovedor el hecho de ver cómo Sancho Panza sufre por la destitución, pero a la vez al encontrarse con su jumento y luego con Don Quijote, en el que le reafirma su amistad, Sancho vuelve a su estilo de bandido, de charachero y recupera su estilo, ¿verdad? De refranero. Esa es una escena que me gustó mucho. Realmente podríamos hacer más y más escenas, pero estoy tratando de resumirla. Es cuando Don Quijote es vencido y luego se retira con Sancho Panza para su casa, ¿no? A La Mancha. Y ahí Don Quijote y él van platicando de que se van a dedicar a ser pastores, que van a cultivar el campo, que van a cuidar ovejas y finalmente pues cuando ya Don Quijote muere y recupera la razón, realmente ese es un momento fantástico en el cual quedamos en paz con Don Quijote, con su muerte, porque bueno, a lo largo de la vida cometemos mucha locura, ¿no? Pero hay personas que nunca se recuperan de su estado de lo que era. En cambio Don Quijote revela aquí un sentido de profundidad, de sabiduría maravilloso. Estas son las cinco escenas que más me han gustado del Quijote de La Mancha. Muchas gracias, espero que te haya gustado este video. Dale like, compártelo y coméntalo. Te saluda Eduardo Estrada Montenegro. ¡Gracias!